Yo soy Piper Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que nos dejó con los ojos cuadrados y es que no cabe duda que dentro de la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador hay muchísimo talento, pero nadie se imaginaba esta noticia que está volviendo locas a las redes sociales y es que Beatriz Gutiérrez Müller la primera dama en nuestro país acaba de lanzar su carrera artística en el ámbito musical así como lo escuchan y ya en Spotify podemos escuchar algunas canciones de Beatriz Gutiérrez Müller que sin lugar a dudas se están convirtiendo en un hitazo, además de esto Beatriz Gutiérrez Müller el día de ayer rompió protocolos y lanzó una imagen en sus redes sociales con el presidente Andrés Manuel López Obrador donde se demuestra que al final están más unidos que nunca ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia el día de ayer Beatriz Gutiérrez Müller rompió el protocolo y nos sorprendió con la siguiente imagen en las redes sociales con mi novio el romántico mensaje de Beatriz Gutiérrez Müller para el presidente Andrés Manuel López Obrador Más unidos que nunca, así se mostraron esta mañana Beatriz Gutiérrez Müller y el presidente Andrés Manuel López Obrador presidente de México La periodista compartió en su cuenta de Instagram una fotografía al lado de su esposo y le expresó el gran amor que le profesa desde que decidieron unir sus vidas en el 2006 Gutiérrez Müller explicó que la imagen fue tomada ayer en el Palacio Nacional donde Amlog tiene instalada su oficina desde que asumió el poder en México a finales del 2018 y también ahí viven en su publicación, que ya cuenta con más de 18 mil me gustas Beatriz presumió que aunque ya tienen varios años de matrimonio aún gozan del tiempo juntos como si estuvieran en pleno noviazgo les presumo esta foto de ayer con mi novio detalló la catedrática y escritora esta imagen pronto causó una gran conmoción entre unos 260 mil seguidores en Instagram quienes celebraron el romántico momento de la pareja presidencial forman una pareja, una hermosa pareja ambos muy inteligentes pero sobre todo extraordinarios seres humanos pero sios preciosos, un verdadero orgullo viva el amor muchos saludos señora Beatriz o hermosos Dios los bendiga fueron algunos de los comentarios en el posteo realizado hace ya unas horas la pareja es una de las más sólidas en la política mexicana y Beatriz rechazó adoptar el título de primera dama y refrenda su amor y apoyo hacia el mandatario constantemente y es que familia realmente algo que debemos de declarar es esta situación que se presenta con Beatriz Gutiérrez Müller quien es un pilar muy fuerte del presidente Andrés Manuel López Obrador y que además ha dejado pues a todos pasmados por toda la preparación y capacidad que tiene Beatriz Gutiérrez Müller y sobre todo por haber rechazado el nombramiento como primera dama porque no hay mujeres de primera o de segunda sino que todas se encuentran al mismo nivel esto lo ha explicado una y otra vez Beatriz Gutiérrez Müller y por ello se ha ganado el apoyo del Tigre y del pueblo de México aquí tenemos esta imagen en el informe en los primeros, el informe de los primeros 100 días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en este tercer año que inicia de su mandato Beatriz Gutiérrez Müller presume la foto con Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum y Beatriz Gutiérrez Müller forman la fila de honor en el informe de Andrés Manuel López Obrador se encuentran hasta el frente podemos ver que está Olga Sánchez Cordero Beatriz Gutiérrez Müller y al lado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que ha sido muy importante y ha tenido una labor inconmensurable en esta cuarta transformación aquí tenemos este video de Beatriz Gutiérrez Müller cuando festejó el cumpleaños del presidente Andrés Manuel López Obrador y nos dejó a todos con los ojos cuadrados por el actuar del presidente veamos el video hoy en su cumpleaños comida en el cardenal la edad no llega el tostón pero muchas felicidades y apagar la velita ¿me ha ido? no, ¿tú? ¡Soplo! ¡Eso! pues ahí está familia fue el cumpleaños de Beatriz Gutiérrez Müller discúlpenme ahí por el error pero como vemos pues se ven feliz ahí se ve Beatriz Gutiérrez Müller que se chivió un poquito por el beso que le dio el presidente y como les decía algo que Beatriz no ha ocultado es su amor por la música que de hecho ya ha compuesto y ha cantado algunas canciones que pues han sido parte de todo este entramaje del presidente Andrés Manuel que lo han acompañado a lo largo de este periodo como presidente y también como candidato veamos la siguiente canción que aparece en el documental Esto Soy que Andrés Manuel lanzó en el 2018 ¡Gracias! Gracias 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 Pues ahí está familia parte de esta canción ahí vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador acompañándola siendo parte de esta travesía de Beatriz Gutiérrez Müller y como les decía pues ya es cantante ya lanzó sus primeras canciones las podemos encontrar en Spotify una se llama Estás Aquí con cooperación de Tania Libertad y Armando Manzanero y otra canción que se llama Canta y Canta en otra faceta de Beatriz Gutiérrez Müller que sin lugar a dudas pues tendrá una carrera exitosa como lo ha venido haciendo desde su labor periodística y bueno su labor como escritora y también como historiadora y ahora se suma a esta que es una vida nada fácil que es un un ámbito muy peleado pero que estamos seguros que tendrá pues el éxito que hasta el momento siempre ha presentado y bueno esto será prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima y hablo que te worse y ing resource que te invito a que peregrina a esta para la próxima y y y y y y